¿Aló? 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 El mal de Chagas es una problemática totalmente actual y en su combate está trabajando mucha gente y muchas organizaciones. Estamos con amigos del Centro de Salud de Rivera, que trabaja coordinadamente con la Intendencia Municipal, y también una entidad brasileña que trabaja conjuntamente con ellos y con algunos de sus representantes vamos a dialogar. Te vamos a pedir que te presentes a los televidentes y hagas una breve explicación del trabajo que están haciendo. Muy bien. Yo soy funcionario del Centro de Salud de Rivera. Mi nombre es Solimar Blanco, trabajo en la Oficina de Agenda Ambiental. Estamos hoy acá trabajando, como tú dijiste, con instituciones como la Fundación Nacional de Salud, con la cual estamos trabajando desde 1992, un convenio que fue firmado en Valle. Después de una reunión de ministros que hubo en Brasilia en el año anterior. A partir de ahí venimos trabajando en conjunto con la Fundación Nacional de Salud y la Intendencia Municipal de Rivera, aunque con la Intendencia ya estábamos trabajando desde el año 83 en el combate a la Minchuca, y luego se incorporó la Fundación. Este equipo multi-institucional conseguimos bajar notablemente los índices de infestación de Atomín, o sea, la Minchuca, en la vivienda acá en Ribera. Y hoy estamos precisamente porque pasamos a otra fase de trabajo, estamos pasando a la fase de vigilancia, donde hay que tomar otras medidas, donde la colaboración de los medios de prensa, donde la colaboración de los maestros, de policías, puestos policiales, de enfermeras rurales, es fundamental. Por el nuevo sistema de trabajo que decía que estamos utilizando ahora. Nosotros pedimos a estas personas que te nombré, que son las que están en contacto con la población, que cuando reciban minchucas, no las hagan llegar al Centro de Salud de Rivera, inmediatamente venimos, nos trasladamos hasta esas viviendas, las registramos y hacemos los tres ciclos de desinceptización correspondientes. Estos ciclos son con intervalos de 45, 60 días cada uno. Esto nos da la seguridad de que estamos terminando con esos focos que son detectados por estas personas que te dije, como las enfermeras, policías y las juntas locales, que son los colaboradores que vamos a tener de ahora en adelante. Me gustaría que nos diga los nombres y las entidades a las cuales pertenecen los amigos de esta compañía. Muy bien. Manuel Rodríguez, funcionario del Centro de Salud de Rivera, que nos acompaña hace un buen tiempo en este trabajo. Señor Ledir, de la Fundación Nacional de Salud, y el señor Juan Medeiros, el inspector general de la Fundación Nacional de Salud. También quería aprovechar para destacar que, gracias a este trabajo que empezamos a hacer con la Fundación Nacional, fue la... ...de otras enfermedades, tales como la fiebre amarilla y el dengue, en el control del vetor de esas enfermedades, que es el Aedes aegypti, que estamos trabajando también con estas instituciones, que son la Intendencia Municipal, Fundación Nacional de Salud y Salud Pública. Bien, el señor Medeiros, ¿qué parecidos, qué similitudes ha encontrado en la frontera en ambos lados con este problema? Es como falou el compañero Blanco, este nuestro trabajo en conjunto ya viene se desenrolando desde 1992, y la avaliación que tenemos es que bajó bastante la infestación, principalmente de la especie infesta, porque nuestra preocupación es una especie de transmisión de malechagas. Y a gente, en esta especie, hasta, nos tenemos un optimista que ya podemos hasta implantar una vigilancia, porque la infestación es baja. Es que no puede abandonar esta... ...esta campaña, este combate del vetor, del barbeero, como nos dicemos ahí, en nombre popular en Brasil, o sea, porque nosotros tenemos unas especies silvestres tanto en Brasil como en Uruguay. Entonces, el porqué que tenemos que mantener una vigilancia será por debido a algunos residuos que aún se quedan de esta especie, que es la que vive en las casas, y más las especies silvestres para evitar que ellas vengan a ser domiciliar, o sea, vengan a morar junto con los habitantes en las casas, muy cerca. Y nosotros aquí estamos iniciando un trabajo esta semana con el compañero Blanco. Yo estoy traziendo dos camionetas de la Fundación Nacional de Saúde, a las cuales yo creo que me pertenece, más los compañeros, que es una equipo de cuatro hombres, para ayudar el compañero Blanco, que es un funcionario, como se sabe, del Centro de Saúde de Uruguay. Y también, solo para reforzar las otras campañas que tenemos en conjunto, tenemos un trabajo en conjunto con Uruguay, de Uruguayana, sobre el control del barbeero, o sea, del triatomino, y una vigilancia sobre el vetor del transmisor del dengue y de la febre amarela, que el Brasil está bastante infestado, muchos estados ahí. Nosotros tenemos en Brasil solo tres estados, que aún no tienen la presencia del mosquito transmisor, que es el Aézegípto. Y como en el Rio Grande do Sul tenemos tres municipios, que estamos cerrando una vigilancia para que no venga infestar el Rio Grande do Sul y más el país Uruguay. Entonces, a gente trabaja en conjunto. A gente implantó un trabajo en Artigas y Quaraí, se implantó en Livramento y Rivera, se implantó en Rio Branco y Jaguarón, y está se implantando Chuy, dos dos lados. ¿Los problemas que se detectan en esos lugares son más o menos parecidos en porcentaje o hay alguna de esas fronteras que tienen mayor problema que las demás? No, sobre el triatomino, nosotros notamos que aquí, en el departamento de Rivera, la presencia del triatomino es más que el departamento de Artigas, de esta especie que es lo que nos preocupa, porque vive junto con el hombre, aquella especie que no tiene ahí en el mato, ella vive aquí dentro de las casas de los moradores. Según las informaciones que yo tuve, dentro de aquí de su ciudad, en las villas y en los bueños, tiene el barbeero ese, el triatoma infástico que nos preocupa. Nos preocupa, sí, porque él solo se alimenta de sangre humana y de animal doméstico, no es aquella especie que vive lá en la mata, que se alimenta de aquellos animales, es silvestre, que vive junto con él ahí. Él viene en las casas... Ya que a gente viene trabajando desde 1992, el departamento de Rivera, él es más infestado que el departamento de Artigas, de Cerro Largo. Sendo que aquí en Brasil, divisa con Uruguay, nosotros ya no tenemos más esta especie. Desde 1992, que a gente ya viene mantiendo solo a vigilancia, porque esta especie nos conseguimos controlar. Y la nuestra preocupación es que el país vizinho no tenga, porque como él no necesita de pasaporte para pasar por el lado de allá, entonces yo tengo orden del meu coordenador, del doctor Mario, que es el coordenador de la Fundación Nacional de Saúde, aquí del Rio Grande do Sul, para auxiliar a los hermanos uruguayos con lo que sea preciso. ¿Hay algún tipo de vivienda que se preste más para la presencia del insecto? ¿O son las condiciones de higiene de una determinada familia lo que favorece la aparición del mismo? No, es lógico que hay determinadas viviendas, principalmente en nuestra campaña, el techo de paja, el barriado, el palo a pique, que sirve, es un hábitat óptimo para el desarrollo de esta especie. Pero también influye el ordenamiento dentro de la vivienda, el no tener animales junto a las personas. Siempre recomendamos que, por ejemplo, los gallineros estén a más de 30 metros de la vivienda. Todo eso influye para que pueda haber un churro en las casas. Yo no sé, con los amigos, sobre todo con ustedes dos, desde ya muy agradecido por estas informaciones importantísimas, pero me gustaría que, además de un saludo final de los dos, nos dejaran algunas recomendaciones, aún con reiteración de lo que tú ya dijiste al principio, de qué debe hacer un tranquerense, en nuestro caso, al detectar un problema, aunque no tenga la certeza de que está frente a una vinchuca o a un insecto, pero cómo, qué debe hacer, a dónde debe dirigirse. Ahí está. Nosotros estamos pidiendo que todo ciudadano, cuando encuentre vinchuca en la casa, la ponga en una caja, en una caja de fósforo, en una caja de remedio, cualquier recipiente que pueda utilizar, con los datos personales, y se lo acerque a la escuela, al puesto policial, a la junta local, a lo más próximo que tenga, que por intermedio de esas instituciones, nos van a hacer llegar al centro de salud. Esas vinchucas son analizadas en nuestro laboratorio, nosotros hemos hecho cursos en Santa María, ahora recientemente, con un compañero de la Fundación Nacional, que está trabajando en el laboratorio también del centro de salud. Esas vinchucas son analizadas, y si son positivas, entonces recurrimos al Departamento de Enfermería, para que tome las medidas pertinentes, en relación a la parte humana. Mientras tanto, nosotros vamos a tomar las providencias con el vetor, o sea, nos vamos, como te dije hoy, nos vamos a dirigir a la vivienda, para registrarla, desincentizar con los ciclos correspondientes. Ahora, quería aprovechar también, yo sé que acá en la ciudad, hay un club de ciencia, que se destacó mucho en el último certamen, y el tema que había elegido, era justamente la enfermedad de Chagas, y quiero pedirle principalmente a estos chicos, que colaboren con nosotros, que sigan trabajando en ese tema, que es una endemia, que está presente en todo el cono sur, es la cuarta enfermedad de América, después de la diarrea aguda infantil, y de infecciones respiratorias agudas, y del SIDA está la enfermedad de Chagas. Entonces, por eso me quiero dirigir, especialmente a los chicos del Club de Ciencias de acá, de Tranqueras, para contar con el apoyo de ellos, y que sigan trabajando en ese tema, que sigan colaborando, para poder tener una Tranqueras saneada en este sentido. Bien, agradecemos mucho sus declaraciones, sobre todo como uruguayo, le agradecemos también toda la colaboración, que están prestando a nuestra gente, en este importante tema. Muchas gracias. Nosotros agradecemos, y así, garantimos para los señores, que nos vamos hacer un trabajo, es muy bueno, porque eso es la rutina que nos tenemos ahí. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.